El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se presentó el jueves ante la Fiscalía que lo investiga, donde entregó su pasaporte y dijo que había solicitado que se levante su secreto bancario y sus comunicaciones. La Fiscalía investiga a Vizcarra por supuestamente recibir coimas por 630 mil dólares para adjudicar dos obras de construcción cuando era gobernador regional. Vizcarra niega las acusaciones. Estamos preocupados por la situación política del Perú. Como todos ustedes saben, desde el día martes lo afirmamos y lo comunicamos de que el Perú estaba con un problema de que la autoridad tenía dudas de su legalidad y su legitimidad. La organización Human Rights Watch solicitó con urgencia una sesión del Consejo Permanente de la OEA para vigilar los sucesos en Perú. El Grupo de Derechos Humanos con sede en Nueva York dijo en un comunicado que la forma en que el Congreso peruano destituyó de la presidencia a Vizcarra y las consecuencias de la independencia del Tribunal Constitucional es una grave amenaza al Estado de Derecho en el país. La destitución de Vizcarra, un político popular por iniciar una cruzada anticorrupción en 2018 cuando llegó al poder, provocó diarias manifestaciones en todo el país. ¡Vende patria! ¡Es un vendepatria! ¡Y no la queremos! ¡Son vendepatrias! Rosalba Ruiz, Associated Press.